¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Michi y quería contarles que ya estamos en todas las calles de Lima, así que ya sabes, si tú te encuentras... Gran reencuentro. Tras pasar relajantes días en Piura, Milet Figueroa regresó a Lima y retomó su rutina de ejercicios en un conocido gimnasio donde se reencontró con una ex competidora de su exguerra. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les cuento que me han estado preguntando sobre NatFit, es una empresa que trae implementos deportivos, así que les voy a dejar aquí la parte. Al ver a su ex compañera del programa, Milet no dudó en elogiar a la joven, de quien se trataba nada más y nada menos que Michelle Zoyfer, quien también ejercita su envidiable anatomía en el mismo gimnasio que Figueroa. ¡Estoy haciendo mi video! ¿Pero si te da cuenta? ¡Dios santo! ¡Qué hermosura de mujer que me acabo de encontrar aquí! Se le escucha decir a Milet muy contenta, mientras que Michelle termina de hacer su rutina. ¡Dios mío santo! ¡Qué hermosura de mujer que me acabo de encontrar aquí! ¡Oh my God! Y es que luego de algunos enfrentamientos, Michelle y Milet supieron superar sus diferencias y hoy en día mantienen una gran amistad. Luego de pertenecer como jurado en Yo Soy, Michelle Zoyfer incursionó en la radio, al igual que otras chicas reality que se encuentran en el programa. ¡Hey chicos! ¡Buenos días! Le cuento que el hashtag de hoy es ¡Qué maravilloso sería! Así que manden su direct message o hagan soy pop para que se vayan a mandar su audio en el WhatsApp de radio en la zona. ¡Tu música urbana! Ya saben aquí con Pulpo Polo. ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Bray!